Cuartín de tren lo más relevante del día Este viernes se registró en Mérida la segunda temperatura más alta en lo que va de la temporada con casi 45 grados. Ante este intenso calor, la Secretaría de Salud de Yucatán emitió recomendaciones a la población para evitar daños a la salud, entre las que están tomar duchas durante el día, evitar el calor extremo y elegir las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre, mantenerse hidratado, vestir con ropa ligera o de colores claros, usar sombrilla o sombrero para protegerse del sol, lavarse las manos frecuentemente y no permanecer en el vehículo durante mucho tiempo. Un conductor fue rescatado esta mañana tras quedar prensado en su vehículo en la zona poniente del periférico de Mérida. El hecho ocurrió cuando este perdió el control de su auto, se salió de camino y a toda velocidad se estrelló contra un poste. El hombre sufrió golpes por todo el cuerpo, la cabeza y posible fractura de una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital. El candidato a gobernador por el PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha, aseguró que los apagones que se tienen todos los días en la entidad son responsabilidad de Morena, quienes han hecho caso omiso y encubierto las graves deficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, dejando un servicio eléctrico deficiente. Reiteró su solidaridad con los yucatecos e indicó que es urgente atender la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura eléctrica del Estado. El alcalde Alejandro Roscastro anunció que desde este día ya está disponible la plataforma para que puedas registrar con todos sus datos a tus animales de compañía. Esto permitirá que tengas una especie de curva animal para visualizar las características de estos, lo que ayudará en casos de robo o extravío. Del 19 de mayo al 18 de junio llegará al Parque de la Plancha de manera gratuita el show de Arcano La Magia del Circo, el cual contará con la participación de 15 artistas en escena de diferentes nacionalidades y promete transportar al público a un lugar donde la imaginación y la tecnología se entrelazan. La candidata presidencial, Xochitl Gálvez, catalogó de traidor al presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que el mandatario entregó el país a la delincuencia luego de que éste mencionara en su conferencia marianera que la bandera es de todos los mexicanos hasta de los traidores. Esta mañana, al ser cuestionado por las declaraciones del presidente del PRI hacia el candidato Jorge Álvarez Mainas de que si éste declinaba por Xochitl, Alito renunciaba a su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no podía opinar sobre eso y que el pueblo juzgue. El pasado jueves por la noche se dio a conocer que la actriz y conductora de 48 años, Verónica Toussaint, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Su cuerpo será velado esta noche en la Ciudad de México.